Hola en el siguiente vídeo vamos a hablar sobre una serie de pasos para tener en cuenta a la hora de preparar una presentación oral. Paso número 1 saber de qué voy a hablar debes empezar teniendo en mente el final piensa en lo que vas a transmitir y en la mejor manera de hacerlo en el tiempo que tienes. Paso número 2 cómo lo voy a organizar y elaborar hazlo con palabras precisas sencillas y concretas recuerda que menos puede llegar a ser más no es tanto rodeos ni repitas ideas. Paso número 3 adecua el discurso dependiendo del contexto estructura tu presentación en torno a las necesidades de tu audiencia conoce su formación y opiniones ten en cuenta lo que no podrían saber. Paso número 4 delimitar el tema central las veces que sea necesario debemos de tener un tema puntual y delimitado con el que podemos hablar en el tiempo determinado para la exposición sin dejar ideas al aire por falta de tiempo o por terminar demasiado rápido. Paso número 5 generar media central sería un resumen de lo que vamos a hablar debe ser una afirmación o una negación. Paso número 6 definir los objetivos de la presentación que pueden ser debe iniciar con un verbo en infinitivo por ejemplo describir, definir, explicar, persuadir, etcétera. Paso número 7 ordenar las estrategias que tenemos en la exposición. Una vez definido el tema, el objetivo y la idea central debemos de pensar en estrategias tales como el de escribir, clasificar, definir o ejemplificar entre otras. Al igual podemos emplear testimonios y analogías cabe resaltar que todos los datos deben estar apoyados en autores y estudios científicos. Paso número 8 ordenar las ideas y determinar quién va a expresar cada una de ellas. Iniciaremos con la introducción en donde se presentan los puntos a tratar, seguido del cuerpo en donde se desarrollan las ideas principales y por último la conclusión el cual es un breve resumen de todo el tema tratado.